Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien, en cuarentena como todos, compartiendo con la familia, que es tan importante compartir en casa, todos juntos, siempre nos falta tiempo para estar unidos, así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Con muchas ganas de regresar a la actividad, estar en el colegio, de verlos, y poder seguir enseñándoles música, en este caso, y bueno, con esas ganas de que todo esté otra vez, que vuelva a la normalidad, así que bueno, espero que me entiendan también las guías que les he mandado, con los audios explicativos, con los videos, que eso les va a ayudar a poder comprender mejor todas las actividades que les he mandado, así que bueno, espero que sigan bien, y bueno, que nos podamos ver pronto, yo creo que ese es el deseo de todos, así que bueno chicos, mucha suerte en todo, y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Hola chicos de sexto grado, ¿cómo les va? Bueno, voy a explicar el tema de ritmos combinados. Estos ritmos son combinando ambas manos, la derecha con la izquierda, y no se toca con palmas, sino que se toca sobre una base, teniendo una base, con ambas manos combinándolas. Bueno, vamos a ir al ejemplo primero. En este ejemplo tenemos un ejercicio con compás de dos tiempos, donde mezclamos los silencios, ¿sí? con las figuras. Acuérdense que los silencios tienen el mismo valor de las figuras. Tenemos MD, que es la línea de arriba, que significa mano derecha, y MI abajo, que significa mano izquierda. En el primer caso, en el primer compás, tenemos arriba, tenemos dos negras, y abajo tenemos una blanca. Entonces, vamos a entrar en el primer tiempo, mano derecha tiene una negra, mano izquierda tiene una blanca. Pero, entramos, en el primer tiempo entramos con ambas manos. Entonces, hacemos dos manos, y en el segundo tiempo vamos a tocar la negra con la mano que indica ahí, que en este caso sería la derecha. Entonces, hacemos dos manos, derecha. En el segundo compás tenemos a la inversa. Tenemos, en el arriba tenemos la mano derecha, la blanca, y abajo tenemos las dos negras, ahora en mano izquierda. Entonces, en el segundo compás, hacemos dos manos, izquierda. En el tercer tiempo, perdón, en el tercer compás, tenemos una blanca en mano izquierda, y arriba tenemos su silencio. O sea, que no tenemos que tocar con la mano derecha. Entonces, ahí vamos a hacer nada más, que vamos a tocar la blanca con la mano izquierda. Hacemos uno, dos, y en el compás siguiente tenemos ahora la blanca arriba en la mano derecha. Entonces, hacemos uno, dos, con mano derecha tocamos. Y después, en el compás que sigue, tenemos la negra en mano derecha, tenemos la figura negra con el silencio después. Y abajo tenemos primero el silencio y después la negra. Entonces, ahí arrancamos con la mano derecha. Hacemos, con mano derecha hacemos uno, y después, en el segundo tiempo, tocamos la otra negra con la mano izquierda. Dos. En el compás que sigue, continuamos con la mano izquierda en la negra, ¿no es cierto? Una negra en mano izquierda. Uno. Y tocamos arriba con la mano derecha en el segundo tiempo la otra negra. Dos. Y en el compás siguiente, repetimos con mano derecha, tocamos la negra, ¿sí? Mano derecha, uno. Y la mano izquierda toca el segundo tiempo. Dos. Y en el último compás tenemos las dos blancas juntas. Tocamos con ambas manos. Uno, dos. Entonces, este ejercicio, como abajo figura, como abajo les he puesto, como van las manos, yo cuento. Entonces, voy a contar. Uno, dos. Y digo así. Dos manos derecha. Dos manos izquierda. Izquierda, pero dos. Después hago derecha, pero el segundo tiempo. Y después ahí hago derecha, izquierda. Repito izquierda. Derecha. Repito derecha. Mano izquierda. Y al último, las dos. Bueno, ese ejercicio lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir tocando un poquito más rápido. Entonces, un poquito más rápido, quedaré así. Uno, dos. Dos manos derecha. Dos manos izquierda. Izquierda. Dos. Derecha. Dos. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Y las dos. Bueno, y en el ejercicio, en el segundo, también tenemos compás de dos tiempos donde no tenemos silencio, sino que hemos incorporado la corchea. Arriba, en la línea de mano derecha, empezamos con dos negras y en la mano izquierda empezamos con dos negras también. Entonces, ahí no tenemos problema. Hacemos dos manos, dos manos. Primero y segundo tiempo tenemos negras en ambas manos. Ahora, en el segundo compás, viene un poquito más el inconveniente. Tenemos en el primer tiempo dos corcheas con mano derecha, mientras que abajo tenemos una negra con mano izquierda. Entonces, ahí entramos con las dos manos. Hacemos dos manos derechas solas. La segunda corchea sería ahí con mano derecha y después volvemos a las dos manos que serían las negras. Entonces, quedaría... El segundo compás sería dos manos derechas, dos manos. En el tercer compás es a la inversa. Hacemos dos manos izquierdas solas, que tenemos la corchea en mano izquierda, y después volvemos a las dos manos. En el compás siguiente, tenemos las corcheas todas en mano derecha. Entonces, vamos a hacer dos manos derechas solas, dos manos derechas solas. En el otro compás se invierte. Hacemos dos manos izquierdas, dos manos izquierdas. En el compás siguiente empieza a haber una combinación, digamos. Tenemos dos manos izquierdas, dos manos derechas. Después, en el compás siguiente, continúa la corchea con mano derecha, dos manos derechas, dos manos izquierdas. Y al último, tocamos las dos blancas, digamos, con ambas manos, las dos manos juntas. Y ahí terminamos con uno, dos. Entonces, este ejercicio, tocándolo, digamos, de corrido, que es lo que tenemos que lograr hacer, contamos la velocidad y sería así, quedaría así. Uno, dos. Dos manos, dos manos, dos manos, dos manos derechas, dos manos, dos manos izquierdas, dos manos, dos manos derechas, dos manos derechas, dos manos izquierdas, dos manos izquierdas, dos manos izquierdas, dos manos derechas, dos manos derechas, dos manos izquierdas, y las dos. Bueno, esa es la actividad que tienen ahí Es de tocar cada uno de los ejemplos Viendo con qué mano van a tocar Respetando, digamos, las figuras que están en la mano que corresponde Bueno, esos serían los ritmos combinados